Otra vez salvándoles el culo Hombre, avíbala, avíbala, avíbala Ya Maldito C4 de mierda Lo odio, es de lo peor, siempre me mata esa mierda Espera, lo quiero ponerte los a Leo Voy a mandarle una foto De nosotros jugando Están tirando hielitos Revolucionados ¿Qué pasé? Pensé que estaba tragando, verga Bien, hija, bien Se me crashó, se me crashó, me van a sacar A mí también, a todos, yo creo, eh A todos Se me crashó el puto juego A mí también, a ti, Matt También, ayuda, ayuda A todos, a todos Se les crashó El tiempo no se mueve, ¿verdad? A mí también Ves con dos doce Mi mono se mueve, mi mono se mueve Sí, yo puedo mover al mío, puedo moverme, pero no puedo disparar, ni hacer habilidades Yo tampoco Nada más quédate en el puto, entonces ¿Dónde estás? Nosotros son ustedes No, somos todos No, el mío está bien O sea, ¿te están matando? Es que soy boliviano No Vayan A maldito punto No sé qué está pasando, güey Qué pedo, Arellano Lo voy a grabar Y me dice si lo viste igual Ya me mataron, creo Nada más oigo los disparos y todo Yo escucho las ultimates Ajá, yo también Qué pedo ¡Wooow! A ver, si ganamos, así somos la verga, eh ¿Elimine a alguien? ¿Elimine a alguien? Sí Eliminaste a Elip, güey No, 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 no ¡Oye, el puto! ¡Ay, Dios mío, qué estás haciendo! Güey, no sé, ¿qué estoy haciendo? En mi pantalla, yo estoy en el carro En mi pantalla, te juro que estoy en el carro ¡No, estoy en el carro! ¡Dime dónde estoy! ¡Estoy en el spawn! ¡Estoy en el spawn! ¡Estoy en el spawn! ¿Ya sigo vivo? ¿Ya sigo vivo? ¡Sí, claro! Mazufre, te acabas de matar, Rupert ¿Cómo vas a morir que estás en el spawn? ¿Eh? ¿Cómo vas a morir que estás en el spawn? Pues no sé, güey Mira, vos... Por favor ¡Ja, ja, ja! Güey, se crashe esa madre de mi culero ¡Gállate la partida! Güey, esto es pedo contra los mexicanos, ¿eh? ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja!